...y veo que un compañero atacan los aros, me voy a los otros. Quiero alterar mi plano alto, este plano corto, pongo a aros en un plano más largo, un segundo plano más largo, pongo uno de los aros acá, es de trabajo. Plano corto y plano largo, plano corto y plano medio. Y aquí vamos a otro lado acá. Ahora, está la tecnología que está, está la tecnología que está. Y, no lo voy a preparar, es difícil, con la pelota ahora no la tiene ella. Subando la puesta, saca de mi mano, movil quieto, todavía sigue siendo pacificado. En el surdo, si lo encargo, si lo debo abrir por acá, lo pongo acá, porque la toman las pelotas antes de tener apoyo. Y, lo puedo juntar a todos los grupos en el 5-4 para que lo hagan. Entonces, pones un poste, ¿sí? Y, si lo puedo, te vas a abrir. No, 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 por eso, eso. Primero el primer ejercicio, después el segundo rato, después el segundo rato, después el segundo rato, después el otro. Entonces, eso es como todo. Ahí va a haber otro compañero con pelota, ahí sigue viniendo. Ahí salió mejor. Ahí va a haber otro. Y, si, lo tengo para el lado. Gracias. 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 Gracias.